Dice, ¿cómo voy a pedir una hipoteca si mi sueldo se va a pagar el alquiler? Y eso sí, yo recomiendo jamás avalar a un amigo. ¡Jamás! Y oye, si no quieres comprar la vivienda para vivir, compra una vivienda para alquilar. Y hoy damos un poquito un rodeo a otro tema que también es muy interesante. Hay mucha demanda de información de si hay posibilidad de tener una hipoteca al 100% de financiación. Pues bien, hay posibilidad de hacerlo. Este es el titular inicial que vamos a tener, pero antes repasaremos cómo está el mercado inmobiliario, si hay oportunidades, si no, cómo conjuga esto con el tema de la inflación. Todo el mundo o mucha gente está buscando comprarse un piso. Entonces, para esto es muy necesario pedir hipoteca, a no ser que tengas dinero líquido y quieras hacerlo a tocateja. Para quien tenga que solicitar un préstamo hipotecario, que somos prácticamente la mayoría los que lo hemos hecho o están pensando en hacerlo, está esa opción de pensar hasta dónde me puede financiar el banco, qué posibilidades hay. Pues eso es lo que vamos a tratar hoy. Así que nada, vamos a saludar a nuestro invitado. De nuevo está con nosotros Ricardo Gulias, que es director de RN Tu Solución Hipotecaria. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes. Mucha gente se plantea saber cuáles son las mejores hipotecas dentro del escenario actual. Es verdad que a medida que avanzan los meses, las condiciones también van cambiando y salen nuevas propuestas, se quitan otras. Pero antes, un repaso así general de cómo estás viendo el mercado, de lo que ha pasado en este último mes. Pero bueno, en general, ¿cómo lo ves, Ricardo? Así por hacer un resumen. Nos adelantamos hace ya un mes, en la última conversación, a que se estaban acabando los tipos fijos buenos. Lo hemos acertado. Que la banca iba a apostar por el variable. Es lo que están vendiendo. Si vas a, como yo digo siempre, la prueba del algodón, vas a una entidad bancaria, lo que te ofrecen ahora es el variable, cuando antes no existían variables. Pero más allá de esta subida de tipos, de este cambio de tendencia que se va a producir, pues el mercado inmobiliario aún es muy dinámico. Hoy, ¿de qué se quejan las inmobiliarias? De que no tienen producto. Se quejan de que no tienen producto para vender. Es decir, que ha caído la oferta, ¿no? Podemos decir que la oferta inmobiliaria está más reducida ahora mismo. Exactamente. Las cosas buenas escasean. Nos hemos encontrado en este último mes, viviendas que se vendían a un precio, se han acabado vendiendo más caras. Porque no hay oferta. Es decir, que el mercado inmobiliario es dinámico, que no creemos que haya una burbuja hoy en día, pero falta oferta. Tú hablas de que no hay burbuja. Es verdad que, enfocándonos aquí en Europa y en España, en Estados Unidos sí se habla de que la vivienda ha entrado en fase de burbuja y que está empezando a pinchar. Pero aquí parece que sí que han subido bastante los precios de compraventa. Tampoco es lo mismo obra nueva que segunda mano, que también te quiero preguntar por esa otra parte. Pero es verdad que a nivel de burbuja no se puede hablar. A día de hoy, ¿eh? Pero con esta escasez de oferta también se me antoja complicado pensar en que hay burbuja. La burbuja anterior había mucha oferta y una demanda que aún superaba la oferta y una especulación masiva. No lo estoy viendo yo eso de momento aquí en España, como sí que se está viendo en Estados Unidos. Sí, sí, coincido plenamente. Claro, el mercado americano es otra cosa. Cuando ahí los sueldos son diferentes, ahí todo el mundo quiere vivir en el mejor sitio y empujan los precios hacia arriba de una manera artificial. En España la realidad es que no hay burbuja porque la subida de precios se concentra en las grandes capitales y en el año de la burbuja una vivienda en un pueblo de Risa te costaba lo que te costaba un piso en Paseo de Gracia. Y todo eso hizo empujar los tiempos hacia arriba. ¿Y cómo está la obra nueva? Porque esto es más centrado en segunda mano, bueno, en general el mercado, pero obra nueva que hay mucha gente que se plantea, oye, ya que estreno un piso o ya que me hipoteco, busco una casa a estrenar. La obra nueva hay poca oferta y los precios son naturalmente más caros que la segunda mano porque tiene otras calidades. También tenemos que decir que en los últimos tiempos los precios están empujando hacia arriba. Hemos visto promotores que han devuelto pagas y señales a posibles compradores para poder subir el precio de la vivienda, para poder empatar con la subida de los materiales. ¿Eso es una práctica que se ha hecho? Sí, sí, se está haciendo. Es que los materiales han subido un 30%. Si yo devolviendo la entrada a un comprador puedo poner esa vivienda a un precio que al menos consiga la misma rentabilidad que pensaba conseguir cuando construí, pues si se puede lo están haciendo. Pero la obra nueva no está cara conforme como estaba... Sí que es cierto que es mucho... Tiene más coste que la segunda mano naturalmente, pero no está clara como en la época de la burbuja. En la época de la burbuja había viviendas de 600 o 700 mil euros normalitas. En barrios normalitos. Es que eso es una locura. Es que eso es una locura. Y me sorprende esto de la parte de la subida de los materiales. También lo pensaba, porque igual no ha subido tanto la vivienda como ha subido el coste de producción. Claro, yo decía, sí, el precio ha subido. Se ve como una tendencia al alza en la mayoría de sobre todo ciudades grandes, como estabas comentando, Madrid y Barcelona principalmente. Pero, claro, no ha subido tanto. Es decir, los promotores dan la sensación de que han tenido que asumir algo más o reducir, estrechar sus márgenes de beneficio porque no van a subir un 30% lo correspondiente a lo que sube el coste de los materiales, ¿no? Sí, claro. Los precios ya están fijados y lo que va a hacer es reducir sus beneficios. Pero, si pueden, evitan reducir el beneficio, suben un poquito y consiguen compensar algo. Tienen que decir, oye, estrecho mis márgenes, quizá baja las calidades del material, si pueden, pero tienen que acabar la obra. Sí, sí, claro, la situación está así. Oye, y cambiando un poco, bueno, cambiando, pero siguiendo dentro de este mismo hilo, el Euribor, lo decía antes, ha entrado un positivo, las hipotecas han encarecido, que la media era de un 50% por hipotecas, o sea, un 50, no, perdón, 50 euros por hipoteca. Pero, ¿la media estaba en eso? Que se ha subido un 0,50 con respecto, pues cada 100.000 euros son 500 euros anuales, unos 40 euros mensuales. Y la hipoteca media son unos 160.000, pues hablamos de, sí, unos 50 y pico, 60 euros de media que van a subir a las hipotecas a la gente que esté referenciada del Euribor, que no tenga la hipoteca fija, sí. Y ahora sí, vamos a la parte que interesa a mucha gente. Dice, ¿cómo voy a pedir una hipoteca si mi sueldo se va a pagar el alquiler? Quiero buscar una casa, porque los alquileres están como están. El otro día, precisamente, yo sacaba también una información por ahí, que la mayoría de los españoles destinan el 40% del sueldo al alquiler, que cuando se recomienda, desde el asesoramiento financiero, que sea como un máximo de un 30%, y en Madrid y Barcelona, la mayoría destina en Madrid el 49% y en Barcelona hasta el 54%. Entonces, mucha gente, ante esta dicotomía, dice, quiero pedir una hipoteca, pero claro, no puedo aportar el 20% de ahorros, porque, pues no me da. Pero, ¿qué posibilidad hay de que efectivamente los bancos sí nos den un 100%, incluso 100% y asuman gastos? decir que yo soy intermediario de crédito. Desde el año 1999 me dedico a conseguir la mejor hipoteca. Nosotros no tenemos dinero, sino que somos intermediarios entre los diferentes bancos. Por el volumen de negocio que tenemos y por la experiencia, podemos decir rotundamente que sí que es posible conseguir un 100% más gastos. Sí que es cierto que esto no puede ser café para todos. La gente no se puede hipotecar a toda costa. Yo cuando viene un cliente y me dice, Ricardo, quiero una hipoteca, le digo, ¿vives de alquiler? Sí, ¿qué pagas tal? Pues vamos a conseguir una cuota que pague más o menos lo que estás pagando de alquiler. Porque si no, no vamos a ser felices. Pues que yo soy aquí el Dalai Lama, ¿no? Pero la vida hay que vivir. Tú si te vas a hipotecar, no te cambies el estilo de vida. Yo querría un piso en la castellana en Paso de Gracia. Pues no, no es el momento. Vamos a buscar un pisito que tú puedas pagar una cuota. Y si lo conseguimos, es posible conseguir el 100% más gasto. Y lo digo, no nos sobreendeudemos porque si no, no vas a poder salir a tomarte un agua con tus amigos, no vas a poder seguir haciendo los viajes y vas a tener una cárcel de oro, vas a ser una marga. Y a esa gente no le podemos dar un 100% más gasto. 100% más gasto se puede dar a las personas que tienen una experiencia de pago, como Pau, que dice, oye, yo no puedo ahorrar porque vivo de alquiler, ¿vale? Y que tengan estabilidad laboral. Ventajas de la estabilidad laboral, que hoy en día quien empieza a trabajar casi tiene contrato indefinido por ley. Yo como empresario nos parece una barbaridad porque a veces contratas a alguien y no sabes si te vas a ir bien o te vas a ir mal, pero bueno, entrada ya va a ser fijo. Ahí ya tenemos estabilidad laboral. O sea, hoy en día quien trabaja, salvo que trabaje para la administración, si trabajas para una empresa ya tienes estabilidad laboral. Perfecto, ya tenemos primero ganado y después tienes que poder pagar la hipoteca. Es decir, Héctor, si conseguimos eso, podemos nosotros, somos capaces de nosotros de conseguir el 100% más gastos. Así de fácil. Estabilidad laboral, tener una experiencia de pago correcta, es decir, vivir de alquiler, haber tenido otra hipoteca y tener un sueldo que pueda permitirte pagar la cuota que vas a pagar. Ya está. Es que no hay más secretos. Esos son los tres factores que hay que tener para... Parece que sea surrealista. Habrá gente que diga, pero si yo lo tengo y mi banco me da el 80%. Sí, no todos los bancos naturalmente dan el 100% más gastos, pero nosotros tenemos acuerdos que hay entidades que si van a través nuestro nos dan el 100% más gastos. Lo ideal es que el cliente ponga algo. Oye, que ponga 5, 10, 15 mil euros, que quizás sean los gastos. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque encima tienes un poquito de ahorro y el banco te ve mejor y vamos a poder conseguir mejores condiciones económicas. Pero si no tienes ahorrado nada y cumples con esos tres requisitos, es posible conseguir una hipoteca 100% más gastos hoy en día. Quiero antes responder a esta pregunta que han dejado aquí en el chat que dice, estabilidad laboral entiendo que es contrato indefinido. Por ejemplo, en el caso de un autónomo... Bueno, en el caso de un autónomo no hay ningún problema. Va a depender más. Tiene que tener como mínimo dos años de autónomo en ese sector y va a depender más del sector para el que trabaja que la estabilidad laboral. Hay sectores hoy en día castigados, ya sabemos hostelería, la banca los ve con recelo. Hay otros sectores de autónomos que pueden conseguir un 100% más gastos sin ningún problema. pero depende naturalmente de los ingresos que tenga netos y del sector laboral en el que está trabajando. Pero más allá de esos requisitos, ¿van a exigir un aval o una propiedad adyacente para justificar el crédito? ¿Cómo de tenso puede ponerse el banco para decir, vale, te lo doy, pero dame una propiedad como garantía? Sí, va a depender del perfil. Hay perfiles que van a decir, oye, mira, necesito una doble garantía. Pero, importante, tú has dicho, pero ¿exigen un aval? No, no, no. Ese dueño de esa vivienda no avalaría la ópera. Sí que permitiría hipotecar esa vivienda libre de cargas en el porcentaje que necesitas para esos gastos que no tienes. Pero una vez que ese porcentaje que se ha hipotecado esa finca de ese titular, de esos padres, de ese familiar, esa vivienda queda libre y esas personas no avalan, no continúan avalando los 30 años. Y si quiero movilidad, o si quieres movilidad, no pasa nada. Si compras una vivienda, lo que has comprado lo pones en alquiler y te vas a alquiler y te vas tú de alquiler a Nueva York. Pero cuando llegues de vuelta, tendrás que hacer una vivienda medio paga. Bueno, volviendo atrás, si tenemos una vivienda libre de cargas de un familiar, operación aprobada. Estabilidad laboral, operación aprobada. Oye, ¿cuál es la otra forma de sacar un 100% más gasto si no tengo el familiar? Pues hoy en día hay operaciones al 95% de compra, al 100% y hay que completar lo otro con un préstamo personal. Pero, claro, teniendo en cuenta que las dos cuotas no pueden superar el 35% de nuestros ingresos. Ahí, cuando vamos al 100% más gasto y no tenemos ese familiar que nos pueda ayudar, pues sí que tenemos que comprar una vivienda muy económica que nos permita dar el primer salto y en dos, tres años, con el ritmo que está subiendo la vivienda, en tres años, ese dinero nos puede servir de entrada al piso que tenemos. Pero, claro, tenemos que ver que la cuota no nos supere para que podamos vivir felizmente. ¿Y a nivel de intereses ofrecen exactamente lo mismo los bancos? ¿Depende del riesgo de crédito del cliente en particular que quiere pedir la hipoteca? ¿O de qué depende en concreto? Depende del porcentaje de financiación más que del perfil económico. Puede variar un poquito según los ingresos que tengamos, pero muy poquito. Más bien va definido por el porcentaje de financiación con respecto al valor de compra. Pero no paga más el que peor el perfil económico tiene, sino el que financia más. Nos decían también por aquí, nos lanzaban otra pregunta que dicen, Ricardo, desde la crisis del 2008 ¿has notado que tus clientes sean más reacios a aportar un avalista? Y lo pregunto por la cantidad de gente desahuciada que hubo en su momento por avalar a familiares. Desde la crisis del 2008 ya los bancos no quieren avales. Sí que tienen mucha razón que la gente no quiere avalar. Y eso sí, yo recomiendo jamás avalar a un amigo. Jamás. Las amistades pueden cambiar, Ricardo. Sí. Mira, en relación con lo que decíamos antes, nos decían por aquí, dice, yo hago cuentas del dinero que mi casero tiene por mi alquiler y con ese dinero habría pagado medio piso, que es lo que estabas diciendo antes, ¿no? Mucha gente se mete en alquiler porque cree que no puede comprar. Y son gente, buenos pagadores, hipersolventes, pero como no tienen entrada no se arrancan. Y después cuando hacen números, pero si he pagado aquí una barbaridad. He pagado una barbaridad. Y lo he tirado. Oye, no es tirarlo, es que cada año te sube, te sube el IPC. Es un gasto, bueno, es como cuando te compras un coche, que es un gasto. La vivienda de compra es amortizable, que es muy diferente. Comprar siempre es una buena inversión. Y oye, y si no quieres comprar la vivienda para vivir, compra una vivienda para alquilar. La compras, la alquilas y siempre vas a tener ese patrimonio. Tú sigues viviendo feliz donde estás viviendo de alquiler porque además te gusta moverte alrededor del mundo, pero esa vivienda que has puesto en alquiler a un tercero va a ser tu patrimonio futuro. Justo nos lanzan una nueva pregunta, dice, ¿qué deberías hacer si se meten ocupas a la vivienda que alquilas? Eso es un drama, es un drama. Hoy en día la ocupación en España es un drama. Esperemos que cambien las leyes porque realmente puedes hacer bien poco si se te ocupan piso. Yo recomiendo que si vas a tener una vivienda alquilar pongas alarma, pongas alarma sí o sí, que es la única forma de evitar que si hoy en día los sistemas de alarma avisan, avisan a la policía y lo echan. Si no, estás perdido y no puedes hacer más que pagar. Es el principal consejo, ¿no? Para esto. No es lo que sucede habitualmente, pero pasa y puede pasar. Entonces eso, alarma puede ser una solución interesante. Oye Ricardo, ya por cerrar, que como siempre un placer contar contigo. Un abrazo a todos, cuidaos mucho y nos vemos el martes. Chao.